Rafael Paz en el PLD nació con la flor ahí mismo, ¿verdad? Como se dice, con la flor ahí mismo. Tipo, llegó rápido al PLD, ascendió meteóricamente, candidato a senador, miembro del comité central, después miembro del comité político, y cogió un pique. Yo no entendí qué fue lo que pasó, y se fue del PLD a la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo parece que le prometieron muchas cosas, pero lo único seguro que ha tenido Rafael Paz es que ha estado como el blue del ping-pong. Tú le das, yo le doy un darundeiro. Siempre está rebotando, iba a aspirar a senador, luego alcalde, y ahora va a ser candidato a diputado. Tuvo suerte, según me dicen, porque se cerraron las inscripciones a la regiduría. Entonces, nada. ¿Cómo así? Si no iban a ser para regidor, ¿qué iba? O sea, que le dieron una buena noticia, entonces. Le dieron una buena noticia. No, no, no es para regidor que va allá, tranquilo. Ya, ya, no va para regidor. Entonces, le dijeron noticias que él va a ocupar la plaza que estaba reservada para Omar Fernández en la 1. Recuerden que Omar es diputado. Omar es diputado. Se estaba cosiendo, ¿no? Lo de la alianza, a nivel del congresual también en la capital, y en lo que eso iba a ir y veniendo, se le reservaron a Omarcito, ¿sabes? Entonces, pero como ya se cuajó la alianza, y Omar es oficialmente el candidato de la alianza Rescate RD. ¿Por qué te sobra? Entonces, sobra no, una candidatura a diputados, no es una sobra en ningún partido. Mucho menos un partido mayoritario. No es una sobra. No es una sobra, pero de cara a una persona que fue candidato a senador y que se fue de un subpartido porque le ofrecieron esa misma plaza y que después le salten y que con una diputación es una sobra. ¿Pero cuál misma plaza le ofrecieron? A Rafael Paz, cuando él se fue para la Fuerza del Pueblo, le dijeron que iba a ser el candidato a senador de la República. El grande esposa. Para que compitiera nuevamente con Farideh Raful. ¿Le dijeron en la Fuerza del Pueblo? Le dijeron en la Fuerza del Pueblo. Bueno, si tú entiendes que si tú tienes información, yo no tengo esa información. Sí, la tenemos. De primera mano. Ah, bueno. Bien, entonces, ¿qué sucede? Y no hay oportunidad. Recuerda la carta. No hay oportunidad de crecimiento en el partido de la delegación dominicana. Sí, se fue muy desafortunado por Rafael. Pero tú sabes, tú estás oyendo lo que yo te estoy diciendo. Ese tigre llega al PLD como en el año 2017, una vaina así. O sea, sí, como 2017. Lo nombran en una de esas direcciones de competitividad. No sé, él estaba en una... ¿De competitividad, sí? Sí, en una cartera buena, en una institución buena y llega a todo lo que te estoy diciendo, men. Y se va del PLD diciendo ese balbarazo que él no encontraba oportunidad en el PLD. Sí, es increíble. Es increíble. No, no, la verdad es increíble. No, no, yo decía, cualquiera podía hacer eso. Yo decía en su momento, lo repito ahora porque yo... No, no, no. Mi intención es siempre ser coherente. ¿Cómo cayó eso? Cualquier persona, no malísimo, cualquier persona podía decir eso, menos Rafael Paz. O sea, cualquier persona dentro del PLD, cualquiera, tápate los ojos y señala, soy fulano, cualquiera, menos Rafael Paz. ¿Por qué? Porque el PLD, al ser un partido que viene de cuadros y de estructuras sólidas a nivel nacional, lo que procura siempre es priorizar en lo colectivo antes que en lo particular. Y en lo colectivo siempre hay gente que está trabajando que se queda, por ejemplo, toda la curula, la posición de elección, no la puede ocupar todo lo que tenga el perfil. Lamentablemente hay que despreciar y elegir uno. Entonces, cada vez que hay una contienda para elegir un candidato diputado, ¿verdad? Que, por ejemplo, la subvención 2 eligen 5 candidatos del PLD, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pero siempre aspiran 20, 21, cada uno de ellos con perfil y con meritocracia para ocupar esa posición. Entonces, cada vez que pasa un proceso, hay una gente que se queda rezagada en el sentido de que no ostenta la candidatura. Pero el trabajo en política, como decía Danilo, no se pierde, se acumula. Entonces, cuando tú estás viviendo eso, que tú tienes años trabajando en el PLD y más una plaza tan importante como la senoría de la capital y de repente llega Rafael, nuevecito, aspira, ¡Bam! Candidato. O sea, tú puedes decir, guau, qué afortunado, qué perfil, ¿verdad? Qué bien va la carrera de este joven y de repente que él diga que no hay afortunado en el partido. Yo no veo un partido en el que él pudiera lograr eso, que no es el PLD. No lo veo. Ni en la fuerza, ni en la misma fuerza del pueblo que él está ahora. Yo no veo un partido que él de la nada venga a ser candidato de la principal plaza. No, y un partido en el gobierno. Para peor. Tú me entiendes. Las cosas se cierran más. Sí, entonces, porque mira, por ejemplo, la fuerza del pueblo, ¿quién es el candidato a la fuerza del pueblo en la senoría? No, el hijo, el hijo del dueño. Tú me entiendes. El heredero. Entonces, el príncipe Carlos. Esa justificación de Rafael Paz, pero él está haciendo una reivindicación o estoy intentando, pienso yo, con el argumento que él dio recientemente de él, de que está trabajando desde abajo. No, de abajo no. Casi lo mandan para el regidor, casi lo mandan para el regidor, imagínate. Él estuvo diciendo, no escucha esto, que esto es importante, escuchalo. Él está diciendo que él está trabajando su ego. Oh, dijo eso. Lo dijo así mismo. Sus egos, los egos y el tema de una reivindicación como figura política dentro de un partido, de priorizar en lo colectivo antes que lo particular y que él como un soldado va a aceptar lo que disponga su partido. ¿Por qué? Porque lo contrario de eso fue lo que se vio en el PLD por razón por la cual se fue para la fuerza del pueblo. Y ahora la fuerza del pueblo que él hiciera una rabieta, ¿verdad? O sea, bueno, pues usted viene aquí a hacer lo mismo. O sea, usted viene para acá porque quiere la candidatura de la senaduría y si no se da me va a hacer una rabieta. Entonces no le salía. La forma de reivindicarse es aceptar, como él mismo dijo, aceptar lo que disponga su partido poniendo el bien colectivo por encima del particular y el tema de sus egos porque realmente es evidente que le afectaría su ego el hecho de aceptar una candidatura a diputado cuando ya tuvo una candidatura a senador. Entonces cuando tú ves los resultados y políticamente se fue a tuve, bueno, pero Rafael tuvo en el PLD y fue candidato a senador y se fue de ahí porque él entendió que no merecía menos de ahí. Entonces está en el otro partido que se fue y es candidato a diputado. O sea, ¿cuál es la diferencia de haberse quedado en su partido, PLD, y ser candidato a diputado del PLD? Muy bien, pero esa mea culpa es una interpretación que tú das, ¿no? No, no, no. De los hechos. No, no, eso fue lo que él dijo. Él mencionó su... No, 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 hay que leer entre líneas. Él lo que dijo, tenemos que trabajar los egos poniendo el bien colectivo por encima del particular, aceptando la candidatura. ¿Qué está diciendo con eso? Para mí está siendo claro. No, no, pero espérate, cuando él dice hay que trabajar el ego y sobreponer el interés colectivo, esa es una frase, Mario, es un cliché, cuando te hacen algo así, como le hicieron a él. Lo único que le queda decir es eso. No, espérate, no, porque yo no pienso en mí, yo pienso en el partido, yo soy un soldado y lo acepto. Sí, exacto. Es una frase de... Sí, pero decirla es una admisión. Es que tiene que decir algo y que va a decir eso, no creo que su intención sea ser un mea culpa, refiriéndose a su comportamiento con el PLD. Yo no creo, no creo que haya sido un mea culpa. Lo que yo sí creo que esa obediencia ciega de Rafael Paz dentro de la fuerza del pueblo es muy extraña y peligrosa y se corresponde a un perfil de una persona... El diablo, ya tú ahora... de una persona que tiene sus planes. Todo el mundo tiene planes políticos, pero tiene sus planes y es totalmente a lo que él está diciendo de que el colectivo... Él tiene su proyecto, él. Cuando él llegó al PLD, recuerda, con toda esa suerte, le dieron todo, recuerda, cuando salió la línea gráfica de él, la línea gráfica estaba... se veía el alejamiento que él quería tener de los símbolos del PLD. ¿Pero cuál línea gráfica? La línea gráfica que salió cuando senador... ¿Pero la morada totalmente? ¿Cómo va a estar la... No, tenía Mario... Lo analizamos en un grupo, lo analizamos eso. ¿Quién? Y el pana se quería alejar de los símbolos del PLD. quería hacer un proyecto en torno a él. Y... Este hombre que acepta todas esas... Vamos, son casi humillaciones lo que le ha pasado en la fuerza del pueblo. Humillaciones. O sea, le prometen... Ven, tú haces senador, se va para allá. De repente, no, que el hijo del jefe quiere ser senador. Y él, bueno, ok, pues, coge la sindicatura. Bien, que después que el hijo del jefe... No sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere y quiere las dos cosas. Ah, pues, espérate a que él se decida. Ok, yo me espero, tranquilo. Bueno, pues, el hijo del jefe ahora dice que va a ser síndico. Entonces, ah, que... Espérate, pero, si el hijo del jefe no se decide, te damos la diputación de él. O sea, al final, lo que tenemos es a un hombre que se está dañando la reputación, supuestamente. O sea, con todo esto que está aceptando, no ha demostrado ningún signo de dignidad. Como, por ejemplo, lo ha demostrado Faride. Tú puedes poner Faride. Que a Faride también le quieren hacer lo mismo, pero ella se levanta, hace una rueda de prensa, habla, tal. Tú me entiendes. Este hombre no. ¿Qué va a pasar cuando este hombre llegue al poder? ¿Va a seguir siendo obediente? No. No, ya uno, ya realmente uno, uno, uno no sabe. Y él va para la circunscripción más complicada. Va para la número uno. Y en la número uno, tú dirás, ah, pero es que Rafael Paz es un hombre de la clase alta y mayormente en la número uno reside, bueno, y si hay una gran concentración de clase alta en nuestra, en el polígono central, es en la número uno. Pero ocurre también que en esa número uno la gente tiene memoria y la gente no ve bien, no ve con buenos ojos el derrotero que está siguiendo este señor. Eso es lo que está pasando. Yo no le auguro buen futuro a él. Yo creo que él mismo con sus acciones ha desperdiciado una carrera que pudo haberla hecho muy bien en el PLD. Vamos a ver. Ahí era que tenía protección. Ahí era que tenía protección, men. Yo lo que digo es, señores, que este hombre está aguantando todo esto porque tiene su plan y el plan no van a ser buenas noticias para la fuerza del pueblo. Señores, sí, lo vimos, el PLD le dio todo a este recién llegado y mira cómo le pagó de la noche a la mañana dándole el PLD todo. Imagínate qué va a pasar con la fuerza del pueblo que lo ha humillado cuando este señor llegue a ostentar una diputación o lo que sea. No creo que... Su plan es sencillo, Maracayo. Es un hombre que quiere poder, quiere estar en el poder donde hay posibilidades de poder. Lo que él entiende es que hay posibilidades de poder, él se pega ahí como una lapa, como los demás, como los de siempre. Eso es lo que hace Rafael Paz, así es que se maneja. Y lo hace de una forma más lamentable. Pero ese discurso de yo soy hombre del partido y obedezco al partido, mostrando muy poca astucia política. Yo no entiendo la actitud de ustedes contra los políticos porque eso mismo que están diciendo de Rafael Paz lo podría hacer de Martínez Brito. Lo podría decir de Cuál está más aspirando a mí. Que se pegan que estaban a un partido y saltaron para el otro. Entonces, el tema es que si nosotros vamos a... Eso no es así con Martínez Brito. La lógica no es la misma. Un ejemplo. Es la misma. Para nada. Pero él estaba en la Fuerza del Pueblo y se fue para el PLD. ¿Y cuál tiene más posibilidades como candidato de lograr el poder? ¿Candidato a candidato a presidencia? El poder no. De lograr, de llegar al poder. Es un proyecto particular porque cada uno de ellos va a aspirar a diputados. No, pero también tú llegas a una organización. El Lionel de la Fuerza del Pueblo y Amel con el PLD. Lo que hizo... Amos tiene posibilidades. Pero no es el mismo caso. Porque Martínez Brito estaba en la Fuerza del Pueblo y pasó al partido que está en el tercer lugar. Entonces. Pero nada. Se va a hacer otra discusión. Está buena, está buena. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle me gusta sobre todo para que nos vean más. Darle a me gusta, comentar y todo eso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.